Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos alumnos de PREP en Línea CED. Los saluda con mucho cariño y afecto su tutora, Norma Patricia Rico, tutora de la generación número 11. En esta ocasión, tutora de los grupos 114 al 118. Bienvenidos. En esta ocasión, nuestro único tema, presentarles a ustedes a nombre de nuestra responsable de generación, la maestra Carolina Rodríguez, para que visiten el nuevo sitio que tenemos para ustedes en servicios estudiantiles y tutoría, para que entren y lo conozcan, por favor. En esta ocasión, queremos invitarlos a hacer un recorrido virtual por la hermosa Casa Azul de Diego Rivera. Si me permiten, les comparto pantalla. Bienvenidos. Esta es nuestra plataforma, queridos alumnos. Cuando ustedes ingresan a su portal, van a abrir su portal y después van a entrar a servicios estudiantiles y tutoría. Aquí entramos. Aquí tenemos la sección de avisos. Vamos a ingresar a actividades extraescolares. Actividades extraescolares. Una vez dentro de actividades extraescolares, ingresamos a arte y cultura. Aquí ustedes encontrarán un catálogo de museos y recorridos que les ofrece una manera diferente de conocer el acervo histórico y cultural de México. Estos recorridos son un aperitivo para que vayan en búsqueda de la riqueza que las redes de los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA y el Instituto y el INBA ponen a su disposición. Aquí tenemos en la parte de abajo esta invitación. Recorrido virtual, museo, casa, estudio, Diego Rivera y Frida Kahlo. Ingresamos aquí en el signo de más. Y tenemos tres videos. Habitantes de la Casa de San Ángel, arquitectura funcionalista de Juan O'Gorman. Y las colecciones de la pareja Rivera Kahlo, piezas prehispánicas y artesanías populares. Los invito, mis queridos alumnos, a que ingresen a cada uno de ellos, de lo que les estoy presentando, y espero sus comentarios en nuestro foro social. Díganme, por favor, qué les pareció el conocer este recorrido por el Museo Virtual. Les quiero presentar... Permítanme... A Frida le duele la vida, y aprendiendo de su herida, llena todo. ¡Aplausos! O mi Diego, mi Diego, mi amor, que pienso que eres mío si eres solo tuyo, yo. Si eres solo no. Amén. 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 Ahora vamos a ver al gran Diego. 1886-1957. ¿Quién fue Diego Rivera? Diego fue un pintor y moralista que hizo arte que reflejaba las vidas de la clase trabajadora y gente nativa de México. ¿De dónde era? Era de Guanajuato. ¿Cómo aprendió a pintar? Empezó a dibujar como niño. A los 10 años fue a estudiar arte a una academia de Ciudad de México. Primera viajó a Europa para continuar en sus estudios de arte. ¿Qué pintó? Diego tuvo éxito como pintor cubista en Europa. No. 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 Gracias por ver el video. También pinta algunos murales en los Estados Unidos. Algunas de sus obras crearon controversia. Especialmente uno que hizo para la familia Roquenzel. La familia le pidió visitar a Vladimir Lenin en cuadro, pero este se negó. Los Roquenzel reaccionaron a la descripción del mural. Curiosidades de Diego Rivera. Rivera fue un hermano gemelo. Diego empezó a dibujar a los tres años. Dibujaba en las paredes y en los muebles de su casa. Diego Rivera fue un profesor de arte mexicanos. Este estilo se centraba en la cultura mexicana. Se casó con Guadalajara. Una de ellas fue la famosa artista Rita Kahlo. Algunas de sus pinturas descrien sus ideales. ¿Qué les pareció? Bueno, muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante la vida de nuestro gran Diego Rivera. Vamos a ver otro. Hola, me llamo Frida Kahlo y fui una de las más grandes artistas mexicanas. Nací en Coyoacán, en México, el 6 de julio de 1907. Tuve tres hermanas y viví en una casa azul. Cuando tenía cinco años, sufrí una enfermedad muy grave llamada polio. Pero fui súper fuerte. Una de mis piernas quedó muy débil y más corta que la otra. Mi papá era un gran fotógrafo y artista y se llevaba súper bien conmigo. Él me platicaba sobre el arte antiguo de México y me enseñó a usar su cama. Yo crecí durante la Revolución Mexicana y a los 18 años tuve un terrible accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. Sufrí la fractura de varios huesos y lesiones graves en la espalda. Después del accidente, tuve que estar acostada en el móvil durante muchos meses. Y es ahí donde comencé a pintar. Hice algunos retratos de mis familiares y amigos. Pero sobre todo, me pinté a mí rodeada de las cosas que eran importantes y de las que me causaban dolor. Después de la Revolución Mexicana, el nuevo gobierno contrató a varios artistas para... ...la historia de México, para que la gente se sintiera orgullosa de su cultura y de su pasado. Uno de ellos, llamado Diego Rivera, se enamoró de mí. Y a pesar de ser 20 años mayor que yo, nos casamos y viajamos juntos a los Estados Unidos. Ahí vivimos en varias grandes ciudades. Diego tenía contratos para pintar muchos murales. Esa época fue muy difícil para mí. Yo pintaba... ...todos mi dolor. Por eso utilicé el colorido y las figuras tradicionales de mi país. Y las imágenes religiosas del arte popular mexicano. Algunas veces, mi arte ha sido catalogado como surrealista. Es decir, que... Pero eso no es cierto. Yo nunca pinté lo que yo soñé. Yo pinté mi propia realidad. ¿Qué les parece, mis queridos alumnos? Muy interesante, ¿verdad? Yo estoy muy emocionada. Siempre invito con mucho gusto a que visiten los nuevos recursos que tenemos en la plataforma. Pero este en especial yo lo he disfrutado mucho porque soy una gran admiradora de Frida Kahlo. ¿Saben qué admiro de ella? Yo no soy experta en arte, mucho menos en pintura. Yo admiro de la gran Frida su capacidad de salir adelante, su resiliencia. Es como un ave fénix. Entre peores cosas le pasaban, ella nacía, renacía y... ...algo, es una sorpresa que les tengo. Vean. Me lo agradezco especialmente para que vieran ustedes que es verdad, que soy una gran admiradora de Frida Kahlo. Y ya por último quiero mostrarles una fotografía. Un momento. Déjenme ver por qué no abre. Un momentito. Un momento. Aquí está. Ahí tienen a su tutora vestida de Frida Kahlo. Este fue un evento del Día de la Independencia, donde íbamos, por ahí se ven, otras compañeras, otras amigas, con vestuario típico mexicano. Y una compañera amiga de trabajo y su servidora nos vestimos y nos maquillamos como Frida Kahlo. Así es que... ...pausas por las que estoy emocionada de invitarlos a que ustedes realicen este recorrido. ¿Qué les pareció? ¿Están disfrutados como yo? Visiten este nuevo sitio en servicios estudiantiles y tutoría. Visítenlo y espero sus comentarios. En este módulo, un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos. Espero sus comentarios en nuestro foro social. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.